Hola, bienvenidos a Libre Opción. Mi nombre es Carlos Rey y hoy vamos a estar viendo Mouses de Razer. En esta oportunidad, el Viper Ultimate. Vamos a empezar haciendo un rápido unboxing a ver qué tiene dentro de la caja. Para eso quitamos la cintita que ven acá que recubre la caja. Y vemos, a mí viene un detalle. Ya vemos el primer detalle de la cajita magnética. Me encanta. Acá nos encontramos el mouse y la basecita de carga. Acá tenemos la base, el dock y el mouse. Es bastante finito y bastante livianito. Ahora vamos a entrar en los detalles mientras seguimos haciendo el unboxing. Vemos acá el agradecimiento de la compra, como siempre, con el manualcito y acá están los stickers. Perfecto. Con esto, ahí tenemos el cablecito para el docking station o también para el mouse. Muy bien, ya terminamos el unboxing. Como vemos, el mouse es bastante finito. El cable es bastante bueno, mallado y recubierto. Y tenemos por último la base, el docking, con dos conectores que parecen de oro, con bastante firmeza que nos van a permitir cargar la batería a través de estos dos contactos de acá. Esta batería dura aproximadamente 70 horas. El peso del mouse es de 70 gramos y la base es teflonada. Eso nos va a permitir tener un movimiento bastante suave mientras jugamos con el mouse, pero sin perder precisión. En la parte inferior vemos que tiene ahí guardadito el conector USB por el cual lo vamos a conectar por wireless. Y si queremos también, podemos utilizar el cablecito que con este conector de acá podemos conectarlo tanto en el mouse de esta manera, así, hacia la parte de arriba, o podemos conectarlo también en la base del cargador para usarlo de manera inalámbrica con la base. Así nos quedaría la instalación. La verdad queda bastante prolijo y se ve muy bien. Como vimos, este mouse lo podemos conectar tanto de manera cableada como de manera inalámbrica. Y esto la verdad funciona bastante bien, ya que tiene una tecnología propietaria de Razer que mejora la velocidad de la comunicación por wireless hasta un 25%. Con esta tecnología vamos a mejorar muchísimo el desempeño e incluso, como Razer promete, mejora incluso la velocidad de la conexión por cable. Para conectarnos por wireless simplemente encendemos el mouse a través de este botoncito que se pone en verde en la parte inferior y sabemos que el mouse está conectado. También tiene ocho botones programables, los dos clásicos de click, otro botón en la ruedita, también tenemos dos del lado derecho y otros dos más del lado izquierdo. Estos ocho botones, como dijimos, los podemos programar a través del Razer Synapse y programar macros en cada uno de ellos. En cuanto a los click, este mouse cuenta con switches ópticos que utilizan unas infrarrojo que tiene un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos. La verdad que son rapidísimos y aparte son súper cómodos, ya que al estar integrados de manera correcta con la tecla podemos presionarlo en cualquier parte del botón y nos va a tomar el click de manera perfecta. Es ideal para cualquier tipo de agarre, ya lo tengamos tipo garra o con una posición más relajada de la mano distendida, no tenemos problema al cliquear. Incluso mientras nos vayamos moviendo o movamos la mano, no tenemos problema al cliquear y nos aseguramos de que el click va a salir 100% seguro. Como bien dijimos también, los botones son programables y este mouse cuenta con una memoria integrada que nos permite almacenar hasta 5 perfiles. También si queremos, a través del Razer Synapse, podemos configurar diferentes perfiles y grabarlos en la nube del Razer. De esa manera podemos tenerlo tanto en el mouse como en la nube para llevarlo a cualquier lado y sincronizarlo donde sea que estemos jugando. También en la parte inferior del mouse nos encontramos con el sensor óptico. Este mouse utiliza una tecnología 5G y cuenta con 20.000 DPI. Esto es que significa que va a poder, con una pulgada de movimiento, va a tomar 20.000 puntos de la pantalla como máximo de movimiento. La verdad que es un montón y está muy bueno. Lo ideal es utilizarlo en esta frecuencia y bajar la sensibilidad tanto del juego como del Windows, si es que estamos usando Windows, para tener un desplazamiento por hardware que el mouse lo hace realmente muy bien y no tanto por software, para tener una máxima precisión. La verdad que es un mouse bastante livianito y para tener una batería que dura 70 horas es ideal, ya que lo cargamos una sola vez y podemos jugar todos los días de la semana por más de 10 horas sin ningún tipo de problemas. Otro detalle a tener en cuenta es que Razer viene haciendo mouse inalámbricos con una muy buena batería desde hace muchos años. En mi caso en particular tuve el Mamba por más de 3 y no tuve ningún problema con la batería, no se ensanchó, no dañó el mouse, lo cual es un dato muy importante al tener en cuenta. Dijimos que el mouse tenía un sensor 5G. Muy bien, esta es una tecnología de Razer que lo que nos indica es el nivel de aceleración y precisión que tiene este sensor. La G normalmente se utiliza para medir lo que es aceleración, lo vemos en aviones y otro tipo de dispositivos muy rápidos. Este mouse cuenta con una aceleración de 50G. Eso quiere decir que va a tener una velocidad aproximadamente de 5 veces lo de un casa desde que sale desde un movimiento cero hasta la máxima velocidad que nos permite detectar el mouse. Otro dato también importante a tener en cuenta no son solamente los DPI. La mayoría de la gente se piensa que los DPI son lo que marcan lo más importante y está bien porque son la cantidad de puntos que vemos en la pantalla. Pero otro dato a tener en cuenta son los IPS, o sea inches per second, o sea la cantidad de pulgadas que podemos detectar por un segundo. En este caso es de 650 y es una de las más rápidas del mercado y por lejos. Para que se den una idea podemos tomar 650 pulgadas en un segundo de movimiento. No hay prácticamente nada que se mueva tan rápido como para que no lo pueda detectar. Por último estos DPI también se ven mejorados ya que tienen una tecnología llamada Focus Plus que nos garantizan un 99,6% de precisión. Y esto es muchísimo, para que se den una idea ya Razer tenía el mejor anteriormente con 99,4. Se volvieron a superar llegando a un 99,6%. Este mouse también cuenta con dos zonas de iluminación. Uno está en la parte inferior de la base y la otra es el logo de Razer en donde apoyaríamos la palma de la mano. Esto es totalmente configurable y cuenta con 16,8 millones de colores de iluminación. Para eso lo podemos configurar a través del Razer Synapse que es el programa que nos permite hacer todas las configuraciones. Si bien podemos entrar al mouse, ahí tenemos el Razer Ultimate y podemos programar cualquiera de los botones. Si queremos cambiar la parte de iluminación vamos a donde dice Lighting, ahí podemos cambiar el brillo, vamos a las opciones avanzadas de efectos y a Chromo Studio. Como ven nos detectó de manera automática el mouse y la base. Seleccionamos ambos. Vamos a darle una especie de efecto, por ejemplo vamos a dejar un efecto de fuego, lo grabamos y ahí como pueden ver cambio el efecto en la pantalla como si estuviera iluminando a través de un fuego. También podemos cambiar por ejemplo un color estático si nos gusta, podemos pasar a un color por ejemplo azul que quede fijo. Puedo pasar también si quiero un color por ejemplo rojo o dejar un efecto que es el que tenemos recién que es el efecto de onda. Por último en cuanto a la iluminación, ni bien conectamos el mouse con la base de carga va a cambiar el efecto al efecto de carga de la batería. Esto nos va a indicar el nivel de carga. Como acá estamos en un 51% lo vamos a ver en un color amarillito. Mientras que a medida se vaya cargando va a ir haciéndose un verde más fuerte hasta llegar a un verde intenso al 100% y a medida que lo vayamos utilizando y descargando la batería cuando lo conectemos va a ir cambiando a un rojo más oscuro que nos va a indicar que necesitamos conectarlo a la base. Al desconectarlo de la base podemos ver que recupera la iluminación RGB que configuramos con el Synapse. Como conclusión nos encontramos ante un mouse tope de gama muy bien pensado y con características premium. Como por ejemplo tiene 20.000 DPI que es una de las más altas en el mercado. También tiene 650 IPS que nos da una sensibilidad increíble. En cuanto a la base teflonada, la iluminación croma y demás, la verdad que complementan lo que es un mouse maravilloso para múltiples tipos de juegos. Es ideal para MOBA, FPS y cualquier otro entorno. Sin duda Razer se alucinó con este producto ya que tenemos un producto de muy buena calidad y con mucha duración. Los sensores ópticos que soportan 70 millones de pulsaciones y la batería de 70 horas de duración que sabemos que va a durar durante años por ser un producto de Razer ponen el broche de oro a un producto de máxima calidad. Este fue el análisis del Viper Ultimate. Dejenos saber en los comentarios qué les pareció, si tienen alguna duda o podemos ayudarlos en algo. Muchas gracias. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.